La reunión conjunta de altos funcionarios de Israel, Qatar, Egipto y Estados Unidos para negociar un cese del fuego en Gaza se suspendió el domingo por la tarde, varias horas después de su inicio en Roma, sin que se informara de ningún progreso sustantivo. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado que el director del Mossad, David Barnea, había regresado a Israel tras su reunión con los mediadores en Roma, y se espera que las negociaciones se reanuden, en los próximos días. En la reunión, los funcionarios discutieron un documento israelí con las clarificaciones sobre el borrador de acuerdo que fue propuesto por Israel, dijo la oficina. Israel endurece su posición en el documento, exigiendo la adición de puestos de control a lo largo de carreteras estratégicas entre el sur y el norte de Gaza y el control de una zona a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto, según el diario israelí Gearts. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!